Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. En el día de hoy vamos a comenzar con placa del registro de lluvias, gentileza de AFA y vamos a ver ahí en pantalla, lo estamos viendo. Lo que ha llovido en la zona. Ahora estoy, ya les cuento un ratito, en un segundito nada más. Ahí lo están pudiendo ver. Bueno, en la ciudad de Marcos Juárez llovió 7 milímetros, Montes de Oca 30 milímetros, localidad de Tortugas 20 milímetros, Las Parejas 25 milímetros, Amstron 27 milímetros, Cruz Salta 18 milímetros, Colonia el 25-20 y en nuestra localidad ha llovido 28 milímetros. Ciudad de Marcos Juárez, no sé si lo dije, me parece que no, 7 milímetros. Ahí teníamos la placa que ha confeccionado AFA del día 24 de mayo. Arrancamos a desarrollar el primer bloque. El día domingo se llevó a cabo en la unidad básica de nuestra localidad el lanzamiento de campaña de la candidata intendenta de Hacemos Unidos por Córdoba, Virginia Ciara. Vamos a comenzar a ver un fragmento del discurso y comenzaba hablando de por qué elige a las personas que integran la lista A601. Quiero destacar el valor que tiene la lista porque es muy representativa, porque es muy heterogénea. Hago un repaso rápido de lo que ya les estoy comentando y lo que fueron escuchando. Hay personas con mucha experiencia y recorrido en lo político que es fundamental y incluyente porque nos estamos presentando elecciones municipales. Entonces el capital político que es todo, pero me refiero especialmente a ellos dos, es fundamental. Pero también hay personas que integran las instituciones locales, las sienten como sus casas y hacen propias sus necesidades. Y yo, obviamente por la experiencia en el municipio, antes no lo sabía, entiendo que no hay una forma más eficiente de conocer el pueblo que a través de sus instituciones y a través de sus integrantes. Y hay muchas personas que integran muchas instituciones distintas. Pero también hay personas que poseen sus propios negocios y emprendimientos y trabajan a diario para mantenerlo más allá de los avatares políticos. Que no es nada fácil, pero que podemos decir que como hace mucho que están en esa, que lo han logrado. También hay trabajadores en relación de dependencia que cumplen muy comprometidamente con sus obligaciones, como si el capital fuera propio y eso tiene el mismo valor. También hay estudiantes universitarios, nombró un montón, que aún como si no fuera suficiente de cumplimentar con las exigencias de una carrera de grado, a la par trabajan. Entonces conocen al mismo tiempo lo que implica el trabajo y lo que implica el estudio. Y cierro con los profesionales, no porque sean los menos importantes, por el contrario reúnen un montón de las características que fuimos mencionando. Y a mí particularmente me sirven como referencia en un montón de cosas. Hay un montón de cosas que saco de ellos y después trato de replicarlo en mi vida. Lo que sí es común a todos los integrantes de la lista es la integridad que tienen todos. Tiene mucho valor para uno que lidera un espacio que gente con estas características nos diga que sí, porque pone su buen nombre a nuestro servicio. Y recordamos ahora cómo está conformada la lista. Concejales titulares. Y vamos a escuchar ahora un frecuencia. Fragmento del discurso que daba a todos los presentes en la unidad básica Virginia Seara. A raíz de que hace siete años de que estoy en el municipio, conozco de cerca las implicancias del cargo, las amarguras, las postergaciones, el tiempo que se dispone para todo eso es durísimo. Entonces nadie me la cuenta, la veo ya en vivo y en directo y por lo tanto para mí era una cuestión como bueno para atender. A la par también veo las satisfacciones del cargo público cuando se logra algo para Roca, cuando se trae algo para el pueblo y por supuesto que eso también me lleva a decir que sí. El desafío más grande es de carácter colectivo. Hace siete años y cuando se cumplan los ocho, lo vamos a decir a los ocho, se demostró que se trabaja, que se puede trabajar distinto, que se puede trabajar distinto y bien y además honestamente con Marcelo a la cabeza, el grupo de trabajo ahí también, con uno con mucho orgullo, sobre todo si lo comparamos con lo anterior, puede decir no nos quedamos con un peso que no sea nuestro, para nada. No tocamos lo ajeno, lo administramos con mucha responsabilidad. Bien podría decirse, bueno, es lo que les corresponde, es la tarea, no es ni más ni menos que lo que tienen que hacer. No nos convierte en héroes porque es nuestro trabajo, ni tampoco nos convierte en pavos no hacerlo. Así que ese es un desafío, mantener esa vara. La segunda, y esta sí que es la más complicada, lograr ser con los escasos recursos que tiene siempre el municipio, eficiente, tratar de llegar a cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles y por suerte tenemos un referente acá que va a acompañar y nos va a indicar cómo, pero en el municipio los recursos siempre son finitos, siempre hay más demanda que los recursos que tenemos y ese para mí es el desafío más grande. Y otra cuestión que está vinculada con la militancia, con los vecinos que se acercan, constituye una meta difícil por ahí de mantener, y más a lo largo de cuatro años, que esa militancia, que esos vecinos siempre estén entusiasmados, para, como decía Leán, marcarnos por ahí en lo que metemos la pata, lo que nos hacemos bien, lo que podamos hacer mejor, y ser constructivos. Así que bueno, ese es otro desafío. Lo que me deja tranquila, entre comillas, tranquila, es que como les dije el primer día que hicimos la presentación acá, con más chiquitos, más los compañeros del partido, es que esto, o lo logramos todos juntos o no lo logro, porque no es algo que yo pueda hacer sola. Es en equipo, con la dinámica de equipo, es acompañando. Yo no tengo acá ninguna aspiración personalista. En el grupo de trabajo me tocó dar un paso adelante, pero no me vengo ni a salvar con este trabajo, ni busco pisotear ningún compañero, ningún proyecto, ninguna gestión municipal, porque yo, por suerte, y gracias al esfuerzo de mi familia y la educación pública, tengo mi estudio, mi profesión. Entonces, cuando esto se termine, yo vuelvo ahí. Creo que estoy preparada para hacerlo, la experiencia en el municipio, el acompañamiento de la lista, y me alegra muchísimo pensar que se puede dar que para los 40 años de la democracia, Roca tenga una mujer gobernando. El día domingo, también a la tarde, a las 15 y 30 horas, se llevó a cabo un choco bingo organizado por el Senma en la Escuela Roque Sáenz Peña, donde concurrieron más de 180 personas. Ahí estamos viendo las imágenes. ¡Qué tentador esas tortas! Donde hubo chocolate caliente, variedad de tortas, que ahí la estamos pudiendo ver, el bufet estuvo a cargo de los alumnos de cuarto año del Instituto Privado Provincial. Ahí estamos viendo imagen de lo que fue el choco bingo. Hubo también un acorio de zumba a cargo de la profesora Jessica. También estuvo presente el padre Marcos con su guitarra. Y la verdad que lo que me comentaban, nos comentaban que superó las expectativas. El choco bingo, muy bien la recaudación. Y por supuesto, quieren agradecer a todos los que han donado para los premios del choco bingo y para los premios de las personas que estuvieron presentes. El día 23 de mayo fue el Día del Cine Nacional. Vamos a escuchar una información acerca de esta fecha. El día 23 de mayo se celebró el Día del Cine Nacional, en homenaje al estreno de la que es considerada como la primera película argumental argentina, La Revolución de Mayo, ocurrido un 23 de mayo de 1909. Cuando esta nueva forma de entretenimiento llamada cine todavía era una novedad, el inmigrante italiano Mario Gallo fue uno de los pioneros en filmar en nuestro país. Había llegado al país en 1905 y rodó varias películas, pero La Revolución de Mayo es uno de los pocos registros de su obra que se ha conservado. Tiene un telón pintado para representar el cabildo, las actuaciones de unos tales Eliseo Gutiérrez y César Fiaschi y un grupo de curiosos convertidos en extras para representar en cinco minutos el antes, el durante y el después de la gesta de mayo. Y antes de irnos a la pausa, están pensando en hacer un lindo viaje de vacaciones de invierno. Por supuesto que las mejores oportunidades y los mejores viajes, escuchen, lo tiene la Asociación Mutual de General Roca. ¿Ya pensaste en tus vacaciones de invierno? En La Mutual tenemos estas propuestas para vos y pagás en 3, 6 o 12 cuotas. Talampalla y Valle de la Luna, salidas 10 y 15 de julio. Bus Mix, media pensión, excursiones, asistencia, coordinación. Cinco noches, desde 69.990 pesos. San Rafael, salida 13 de julio. Bus Mix, pensión completa, asistencia, coordinación. Cuatro noches, desde 74.990 pesos. Llegate a Sarmiento 172 o llamanos 492 888 WhatsApp 3472 52 5017. Consulta por más destinos. Turismo de la Asociación Mutual de General Roca en Instagram AMG Roca Viajes. ¡Gracias! 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 Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. MIS, Agencia Oficial 269. Quiniela, Quinisais, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa. Quiniela ya, billetes de lotería. MIS, Avellaneda, 469, teléfono 492 074. Hoy es el momento. MIS, la Agencia de la Suerte. Asociación Mutual de General Roca. Sarmiento 172. Ahorro Mutual. Ayudas Económicas. Turismo. Talleres de Música. Ayuda Escolar. Pago Fácil y Cobro de Servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492 888. Mail Mutual General Roca arroba nodosudo.com.ar AMG Roca Turismo arroba ownlook.com. Seguinos en Instagram. AMG Roca. Gwins consultorios contamos con kinesiología, fisioterapia psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga terapia ocupacional, nutricionista traumatólogo, esteticista anexamos también abogadas, servicios de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes Gwins consultorios Grow Shop Verde y Amber te ofrece todas las herramientas para tu cultivo acompañado con el mejor asesoramiento, carpas sindol luces, growtech, led, cop y leg, sustrato profesional Grow Mix, fertilizantes orgánicos con las mejores marcas Grow Shop, lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 30 a 20, sábados de 9 a 12, visitanos en 25 de mayo 336, Marcos Juárez ¡Gracias! 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 Comenzamos a transitar el segundo bloque con información referida a la charla informativa que se llevó a cabo el día martes en Segro. Sobre Tarifa Social Provincial y Segmentación Tarifaria Nacional dirigida al Grupo Sin Límites y al Centro de Jubilados y quien nos va a ampliar sobre esta información acerca de cómo realizar los trámites, los beneficios donde realizarlos es el jefe administrativo Luciano Vescovo y subjefa administrativa Noelia Marino El día 23 de mayo, bueno, hemos recibido aquí en la cooperativa al Grupo Sin Límites y al Centro de Jubilados con sus representantes y bueno, y todos los que de alguna manera pudieron asistir para tratar el tema de la segmentación tarifaria y tarifa social lamentablemente este tema está a generar realmente un diferenciamiento tarifario desde el punto de vista de los valores que bueno, que va a tener un gran impacto ya en el próximo mes ¿En qué importancia tiene el segmento de la tarifa y también lo que es la social? Bueno, hay dos tipos de subsidios en todo lo que es la tarifa de la energía que uno es un subsidio provincial, que es la tarifa social y el otro es la segmentación energética que depende de la nación Nosotros estamos informando a la gente como para que tenga las vías para hacer voluntariamente los dos subsidios en el caso que le correspondan para llegar a estos beneficios en la tarifa, como dijo recién Luciano porque se están disparando los valores y para aquel que le corresponde tener el subsidio en la tarifa que lo pueda llegar a alcanzar ¿Cómo se realizan estos tipos de trámites? Estos trámites se hacen en lo que es la tarifa social se hace por medio de formulario que se presenta en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y lo que es la segmentación energética por la página de Mi Argentina o la aplicación desde el celular ahí en Mi Argentina segmentación energética puede encargar todos los datos y hacer la declaración jurada ¿Y Luciano se tienen que acercar por algún motivo aquí a cero también por el tema del trámite? Lo que la cooperativa está gestionando con la municipalidad es facilitarle el lugar donde llevar adelante dicho trámite Por lo pronto en la municipalidad, como ya lo venía haciendo en su momento sobre todo en lo que fue la primera etapa de la segmentación ya que en un momento esto tuvo su gran importancia o su gran relevancia sobre todo en los medios de comunicación y demás y después como que de alguna manera esto no es que dejó de existir sino que es como que ya pasó a otro plano entonces bueno, retomando esto a partir de lo que decíamos recién de las dificultades que se van a presentar porque realmente esto va a generar una diferencia económica muy considerable la idea es justamente facilitarle el trámite a las personas se van a poder dirigir a la municipalidad donde va a ser el lugar donde van a completar las respectivas declaraciones juradas para ser presentadas después en sus respectivos organismos ¿Y hay algún tipo de límite de tiempo para esto? Todavía siguen habilitados siempre lo que decimos es aprovechar ahora el hacerlo porque hoy sabemos que está pero hoy por hoy está vigente ¿Y no es con respecto a la información al usuario? ¿Van a hacer una charla? Tenemos pensado empezar todos los jueves a las 9 de la mañana hacer charlas informativas para todo aquel que quiera participar con una previa inscripción por WhatsApp o acá en nuestras oficinas que se va a llegar a la charla, bueno los días jueves a las 9 de la mañana como para dar más información sobre estos beneficios, sobre estos subsidios Bueno y una cosita que también queríamos aclarar estos incrementos tarifarios nada tiene que ver con los valores que la cooperativa está cobrando o ajustes que la cooperativa esté haciendo esto en realidad nosotros como siempre decimos estamos regulados por un ente regulador que determina hoy por hoy cuáles son las tarifas a aplicar y todos estos incrementos que vienen por la quita del subsidio es dinero que lamentablemente se va de nuestra localidad así que lo que queremos transmitir acá es la importancia de que se informen la idea, con lo que decía recién Noe es llevar adelante estas charlas para que la gente se venga a informar nada más, después toma su decisión pero que por lo menos sepa a qué valores va a estar llegando con respecto a su factura de servicio y bueno, y que de alguna manera tome una decisión que vaya acorde a sus necesidades y se está gestionando para dar estas mismas charlas informativas acerca de este tema en la localidad de Zaira también vamos ahora al deporte y en el deporte dialogamos con Javier Sánchez que será el entrenador del equipo de natación en Olimpiadas Especiales en el Mundial de Berlín ya ahora en junio vamos a escuchar la palabra justamente hicimos una comunicación telefónica con el entrenador argentino ¿Qué tal? Buen día Sí, la verdad que sí son los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales son Juegos Mundiales como si fuesen unos Juegos Olímpicos digamos, pero para personas con discapacidad intelectual de eso se trata Olimpiadas Especiales y se llevan a cabo cada cuatro años una vez que la juego y los Paralímpicos pero bueno, son distintas series distintos años y sí, este año se hacen en Berlín es la sede de estos Juegos y bueno, tengo la posibilidad de poder participar como técnico del equipo de natación en este caso Argentina va a participar con cinco deportes y bueno, uno de ellos es natación y me tocó la... tengo la posibilidad de ser el técnico del equipo de natación ¿Quién lo elige como técnico, Javier? Bueno, el programa de Olimpiadas Especiales nosotros ya acá en Marbobor y yo personalmente hace más de veintipico de años que estoy participando y dentro del cuerpo técnico también veinte, veinticinco de años después bueno, una vez que uno de los que digamos, entrar en el cuerpo técnico tuvimos siempre participación en eventos nacionales en torneos como, digamos, como cualquier deporte vas participando de torneos y bueno, tener la posibilidad de que de ser elegido, pero cualquiera también cualquiera de los técnicos que ande digamos, que tenga participación en un encuentro nacional en cualquier deporte o que organice eventos nacionales y lógicamente que esté dentro del programa tiene la posibilidad de ser el técnico Bien, ¿cuándo salen para Alemania? y bueno, ¿cómo se van a preparar para ver qué va a hacer esta Olimpiada? Bueno, y ahora la preparación previa tuvimos ya cada deporte su concentración previa a la concentración grande que es ahora en el Senar si bien nosotros, por ejemplo en el caso de natación el nacional de natación donde fue el nacional selectivo fue el año pasado en noviembre después tuvimos encuentros bueno, por videollamadas y Zoom y qué sé yo pero encuentros presenciales tuvimos otro ahora en febrero ya con el equipo conformado con los dos nadadores fui yo a estar con ellos en la concentración y alguna participación del jefe de la delegación digamos después de esas concentraciones que cada deporte hace particularmente nos juntamos todos ahora el 6 de junio tenemos que presentarnos en el Senar en Buenos Aires que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento y ahí se hace la concentración de todo el equipo 6, 7 y 8 y calculo no tengo bien el cronograma pero creo que el 9 ya estamos saliendo para Alemania porque los juegos son del 17 al 25 de junio pero siempre hay una semana previa de aclimatación y entrenamiento allá en una ciudad anfitriona que no va a ser Berlín en el caso nuestro Argentina va a estar a lo mejor en una ciudad que se llama Fulga así que vamos a estar la semana previa para aclimatar los horarios y acomodarse al ritmo de vida digamos y al ritmo cañano y ya después el 16 creo que ya estamos en Berlín el 17 la segunda apertura y ahí ya nos quedamos en la sede del juego el día jueves 25 de mayo se celebró una de las fechas patrias más importantes de nuestro país el día jueves 25 de mayo se celebró una de las fechas más importantes de nuestro país donde empiezan a consolidarse las bases de la nación argentina entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 se sucedieron en Buenos Aires una serie de acontecimientos políticos que llevaron a la conformación del primer gobierno patrio este proceso significó dejar atrás la figura del virreinato y la dependencia con España hoy como ayer mantengamos vivos los ideales de la revolución de mayo recuerden que el acto referido al 25 de mayo que no se pudo hacer el jueves debido al tiempo al mal clima se va a hacer mañana a las 10 y 30 horas en el predio del ferrocarril se vino el frío ideal para disfrutar de unas muy buenas películas miren lo que tienen para elegir en pelis tanto en la TV analógica como digital de Segra sábado 15.06 hombres de negros internacional por TNT tal vez algo casero no hay problema hornearé galletas caseras 20.09 guerra de papás 2 por Star Channel 22 horas las aventuras del doctor Dolittle por Cine Canal 19 y 50 Benur por AMC 22 horas Misión Imposible Repercusión por Cine Canal y la sangre y la sangre estará en tus manos este es la cia la misión mi hermano ir o no uno ir tú usas las escaleras yo prefer a MS Seguridad gestión y comercialización de elementos de protección personal una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad Mariana Sagasta técnica en higiene y seguridad Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina 50 3472 1546 7535 email seguridadmts arroba gmail punto com Estudio Contable Fatorelli Asesoramiento Integral Contable Impositivo Laboral Previsional Notarial Notarial Más de 15 años a su servicio Estudio Contable Fatorelli En un solo lugar todo el asesoramiento que usted necesita Hola soy Francisco Iser tengo 30 años de profesión administrador de empresas y junto a Juli Pia formé una hermosa familia hace casi una década venimos recorriendo junto a vos las calles de General Roca llegó el momento es hora de darle solución a la falta de viviendas de ampliar y acondicionar nuestro cordón industrial de mejorar y modernizar el sistema de salud local y de recuperar la tranquilidad que todos los roquenses nos merecemos Este 25 de junio acompáñanos con tu voto vamos juntos por este sueño Francisco Iser Intendente Luis Juez Gobernador Juntos por el cambio lista A501 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 El día lunes estuvo presente en la ciudad de Marcos Juárez la candidata a vicegobernadora por Hacemos Unidos por Córdoba ella es Miriam Prunotto estuvo acompañada de la legisladora provincial Julieta Rinaldi y también de Paula Córdoba que es la actual intendenta de los urgentes y también es candidata a legisladora provincial vamos a escuchar un fragmento de la conferencia la verdad que contenta siempre de venir a Marcos Juárez que es una decisión tan pujante tan linda que a uno le da gusto pasar por acá yo siempre le critico a la organización radical yo no dejo de ser radical yo soy radical es más digo voy a ser la primera vicegobernadora radical porque una ficha de afiliación no me va a hacer un pago de la radical nos juntamos más allá de los partidos políticos es más yo represento una agrupación ni siquiera un partido político nos juntamos la gente que tiene ganas de trabajar con otros vecinos y eso me pone feliz es un gran desafío pero estoy feliz por primera vez en la historia no vamos a presentar candidato radical o sea directamente no es candidato radical entonces eso también como que me liberaba un poco ¿de alguna manera es romper el bipartidismo para adelante o crees que es una cuestión circunstancial de esta elección en particular? no, yo creo que mira ya la ONU con los 17 objetivos de desarrollo sostenible para evitar en teoría llegar al 20, 30 con menos pobreza ellos plantean el objetivo número 17 las alianzas que son de esta época son de esta era ya viene para quedarse para trabajar para que tenemos nos estemos a dialogar no necesariamente en todo de acuerdo sino que en ese disenso podamos llegar a construir y creo que es eso que son las alianzas lo que nos puede sacar adelante y viene para quedarse los partidos políticos van a seguir haciendo falta porque es parte de la vida democrática de un partido para después poder ser candidato si o si tiene que pertenecer un espacio político partidario pero la verdad que creo que han quedado a los políticos y bueno los que venimos ya más grandes seguimos teniendo nuestro corazón en mi caso Radical Martín el suyo justicialista nos tenemos Matías Chamorro socialista Juan Brugge de Bofi toda la gente canta porque los chicos no piensan en eso cuando Martín me propone esto de que lo acompañe como vicegobernadora yo le había dicho en todo momento cuando veníamos hablando y trabajando y recorriendo la provincia le digo yo quiero un ministerio si hay algo para mí porque era más ejecutivo lo legislativo no me gusta he sido concejal en Estación Cuaricel no me lo perdí la primera vez y digo lo legislativo no me gusta no sé si es lo mío y dice no si nosotros cuando me lo propone me dice si nosotros queremos demostrar a la gente que estamos trabajando juntos les ayudo que me acompañes entonces bueno llegamos al acuerdo que según dice la constitución de la provincia la vicegobernadora acompaña al gobernador en todos sus actos de gobierno así llamo al acuerdo que me voy a hacer creer una legislatura pero que voy a recorrer los 427 municipios y cómodos además es una forma que tenemos de gobernar Martín yo lo conocí en el 2011 cuando apenas asumía me dio un ganón impresionante y no me preguntó de qué partido era yo le demuestro que si tenemos capacidad para hacer todo que aparte hoy en día han cambiado también los roles del hombre en mi caso mi marido es amo de casa le digo yo porque él se ha hecho cargo trasladó su estudio a casa se hizo cargo de mis hijos de manera más presente que yo y pudimos salir adelante y no se le cayó nada a él ni yo me siento una superhéroe compartimos convivimos entonces yo creo que las mujeres tienen que hacer eso que son también una nueva generación que tenemos la misma chance todos pero que esto lo vamos a cambiar que no tuvimos nunca un progreso decían que va a llevar más de 300 años de equidad entre el hombre y la mujer yo espero que sea un poquito menos y por eso nos dejamos y por eso justamente nosotros tenemos que demostrarle a todas las mujeres que están totalmente incapacitadas como cualquier hombre y que tenemos que dejar de tener ese miedo de participar así que yo creo que es buena hora que se viene dando que la nueva generación y como decía esta mañana los chicos las chicas la verdad las ideas que tienen las ganas de comprometerse de trabajar hay que fomentar todo eso para que siga nos vamos ahora con más deporte en este acercándonos y vamos a ver lo que tenemos en la agenda de la televisión digital y analógica de cero para este fin de semana Platense versus Belgrano el calamar tratará de sumar de a tres frente a un duro rival como Belgrano de Córdoba que viene de caer con boca pero viene con una buena racha en el campeonato y quiere clasificarse a las copas internacionales también tendremos Independiente versus Lanús el rojo en Avellaneda tratará de buscar esa tan ansiada victoria para repuntar en el campeonato gran premio de Mónaco mañana la carrera donde la clasificación ha sido la siguiente primero Vertapen segundo Checo pero los Red Bull siempre adelante y en el tercer lugar Stroll el Aston Martin largará del puesto número 3 mañana a partir de las 10 de la mañana Fórmula 1 gran premio de Mónaco también mañana tendremos un gran partido entre Defensa Justicia y Tigre en Florencio Varela tratará el local de sumar tres puntos para seguir ahí a la pelea del campeonato con River y San Lorenzo para cerrar el domingo Boca vs Tigre el Ceney se quiere levantar ese mal momento que tuvo en el último partido contra Deportivo Pereira y recuperarse en el campeonato y quizás depender o tratar de buscar la victoria para pelear las copas ahora es momento vamos a ver contra Boca y contra Tigre sí Boca y Tigre me lo corrige acá Martín Boca y Tigre sí el matador buscará el triunfo mañana en la bombonera vamos a ver lo que tenemos en la TV Digital y Cero pero escuchen dónde y en qué canal lo pueden ver Sábado 18 horas Platense vs Belgrano por ESPN Premium 20 y 30 horas Independiente vs Lanús por TNT Sports 10 horas Gran Premio de Mónaco por Fox Sports en vivo 16 y 30 Defensa y Justicia vs Racing por ESPN Premium Primero contra Villa después contra Benedetto pero sigue en cara Molina el calcete 19 horas Boca vs Tigre por TNT Sports ¡Cantalo! 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 ¡Gol! Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Roque Sáenz Peña fueron invitados a participar de las Olimpiadas Zonales de Matemáticas los docentes le realizaron una evaluación y quedaron seleccionados tres alumnos de cada grado vamos a escuchar lo que decía acerca del tema la directora de Escuela Roque Sáenz Peña Gabriela Roboti y también tenemos nota con la docente que los preparó con Candela Prati lo han hecho con mucha responsabilidad con mucho compromiso muchos de ustedes han estado poniendo lo mejor de ustedes repasando preparándose más allá del resultado las señas cuando corregimos los trabajos y nos mirábamos y evaluábamos cada uno decíamos ¡qué bien! ¡qué hagan resuelto! todos tienen algo para destacar podríamos bien decir bueno pasan todos a la instancia solar porque hay una participación excelente y por eso le queremos dar un fuerte aplauso a todos ¡qué hagan resuelto! 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 ¡Gracias! 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 Le voy a dar la nómina de los alumnos que quedaron de esa de la universidad. Seleccionado de cada grado, de cuarto grado Bernardita Rodríguez, Máximo Cripa, Mateo Tomassini, de quinto grado Emma Baroli, Francisco Marchetti y Camila Lavi, de sexto grado Juan Pablo Duarte, Lorenzo Ricci, Neemías Insaurralde y ahora sí vamos a ver la nota con la docente Candela Prati. Llegó la invitación para participar de olimpiadas y decidimos que sería una linda experiencia para los chicos, un desafío nuevo y junto con Caro Batistón, seño de cuarto grado, decidimos seguir adelante este proyecto y participar con los chicos de toda la institución. ¿En qué consistió la selección de los alumnos que van a participar? Fue muy difícil porque, como bien mencionó Gaby, solamente pueden pasar tres por grado. Ellos realizaron una evaluación que nos llegó, digamos, desde la provincia, un trabajito práctico para cada grado. Esos los corregimos nosotros en conjunto y, bueno, solamente podían pasar a la próxima instancia tres participantes. Así que realmente fue ponerse una semana entera a ver bien los criterios de evaluación porque había muchos chicos que trabajaron muy bien y para destacar. ¿Cómo sigue ahora esto? Nos seguiremos preparando, trabajando mucho, trabajando extra con estos nueve chicos que van a representar a la institución en esta próxima instancia para poder sacar lo mejor de ellos y fortalecer aquellos aprendizajes que en esta evaluación han tenido algún error o no han podido comprender bien. ¿Ahora van a venir una nueva evaluación o van a tener que viajar para hacer el examen? En la próxima instancia ellos van a tener que viajar a la ciudad de Marcos Juárez para reunirse con los otros chicos de las otras escuelas que participaron de la zona para poder realizar la nueva evaluación que se les dará ese mismo día. ¿Tiene fecha eso? Es en junio, pero no tenemos la fecha exacta todavía. El día miércoles visitaron las instalaciones de la Asociación Mutual de General Roca los alumnos de sexto año del Instituto Privado Provincial José Hernández. Dentro de la materia Marcos Jurídico y también dentro de lo que es el proyecto Conociendo las Instituciones. Nos amplía la información la profesora Silvia Zagasta, también lo vamos a escuchar al gerente administrativo Leandro Papini y la opinión de una de las alumnas. Esta visita se da en el marco de la visita Conociendo las Instituciones, un proyecto de la materia Marcos Jurídico de las Organizaciones para que ellos, cuando la mayoría no conoce las instituciones o no fue por algún motivo al ser tan jóvenes, bueno, conocer a qué se dedican, digamos, dónde están instaladas, qué actividades prestan o qué servicios prestan al pueblo. ¿Esto después se va a usar en un trabajo o es parte de lo que vienen haciendo ya como años anteriores con otra visita a otras empresas? Nosotros vemos la parte teórica en esta materia del Marcos Jurídico, vemos la parte teórica de las cooperativas, de las asociaciones y mutuales, de las fundaciones y de las sociedades, tanto Sociedad Anónima como SRL. Entonces, en base a esa teoría vamos a ver los lugares donde en realidad se desarrollan esas actividades que nosotros estudiamos. Bueno, muy contentos de parte de la Mutual, bueno, los estábamos esperando porque está muy bueno que vengan, que conozcan las instituciones del pueblo, cómo trabajan, lo que hacen, que se interioricen en eso para, bueno, en el futuro también se pueden involucrar y estar, si en la Mutual, en la Mutual o en cualquier institución del pueblo, que está muy bueno que todos trabajemos ahí. Me pareció muy interesante, la verdad que no la conocía completa, conocía solamente la parte de acá, pero bueno, me pareció muy interesante, me gustó, así que una experiencia nueva para nosotros. Una nueva pausa y enseguida volvemos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivir en General Roca es mucho más que ser habitante de un lugar. Es levantarse cada día pensando en su mar. Es dar lo mejor de uno para el progreso de todos. Es educarse, capacitarse y profesionalizarse. Es producir incansablemente, pase lo que pase, siempre pensando en crecer. Es tener amistades de esas que duran toda la vida. Y es poder divertirse y aprender, haciendo lo que más nos gusta. En definitiva, ser roquense es formar parte de un equipo, un gran equipo, que todos los días sueña y lucha por el desarrollo de esta localidad. Municipalidad de General Roca, somos un equipo. Minimercado Flores, de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. Más, también podés elegir comida lista para llevar, de lunes a sábados, mediodía y noche. Minimercado Flores, Irigoyen y San Juan. En Autoservicio de Iñani, encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual, ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio de Iñani. Teléfono 492-597. Panadería La Triguenia. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Triguenia, donde lo más importante es la calidad. San Martín 289, General Roca. Carnicería de Pedro Tomassini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomassini. Bulevarilia 370, General Roca. Movimiento de suelos, el terremoto, de Andrés Bulemiec e Ignacio Beso. Realizamos trabajos para el agro, extracción, colocación o reparación de alcantarillas y bebedores. Hacemos desmonte y limpieza de sitios, nivelaciones de terrenos, levantamientos de plateas para futuras construcciones. Estamos en General Roca y nos trasladamos a 100 kilómetros a la redonda. 3, 4, 7, 2, 55, 75, 20. El terremoto formando parte de los proyectos y sueños de nuestros clientes. Mejorar la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. Gestión, Edgar Jordán. Arrancamos el cuarto y último bloque de este Acercándonos. La cooperativa a los recuperadores del Instituto Privado Provincial José Hernández llevó a cabo una jornada de juegos con materiales reciclables. Los alumnos de tercero y cuarto año de esta manera aplican lo que son los principios cooperativos de una manera lúdica. Estuvimos dialogando con la profesora de la materia Formación para la Vida y el Trabajo, Amparo Suárez. Se trata de una jornada que se enmarca dentro de la cooperativa escolar Los Recuperadores. Que cuando asistimos el mes pasado junto con la profesora Silvia Sagasta, que ella da FBT en cuarto año, al encuentro de cooperativas escolares de la provincia de Córdoba. Junto con Silvia tuvimos una capacitación sobre juegos cooperativos. Y como trabajo integrador final nos solicitan que le mandemos evidencias sobre una jornada de juegos cooperativos. En este caso fueron los estudiantes de cuarto año, que junto con Silvia ellos crearon, idearon los juegos cooperativos para ser desarrollados con los estudiantes de tercer año. Los juegos están constituidos con materiales reciclables, reutilizables. ¿Se van a llevar a cabo también con los otros alumnos de los diferentes cursos? Sí, la idea es replicarlos, luego tercer año va a crear sus propios juegos cooperativos diferentes a los de cuarto año y los van a llevar a cabo junto con segundo año y primer año. Y cuarto año los va a llevar a cabo junto con quinto año y sexto año. Y también tenemos la idea de que tercer año los pueda desarrollar junto con los estudiantes de la cooperativa escolar de Zaira. Que vamos a mantener un encuentro también próximamente, seguramente el mes que viene. Bien, y con respecto a cómo hacían otros años, con las escuelas primarias, ¿lo van también a desarrollar? Sí, también pensábamos poder trasladarlo y replicarlo con los estudiantes de los niveles primarios en los próximos meses. Porque nos parece una herramienta pedagógica muy significativa. El abordarlo, los valores cooperativos, los principios desde lo lúdico. ¿Y qué tenemos para este fin de semana en materia deportiva, Ayrton? Bueno, empezamos con que se ha suspendido el fútbol infantil este día sábado debido a lo que hubo justamente esta semana, que fue la lluvia. Por razones climáticas han decidido suspender el fútbol infantil. Por otro lado, Fútbol Mayor, mañana el Centro Deportivo Ruca jugará de local contra River de Belville. La última fecha, han llegado a un acuerdo con el tema de los árbitros. Van a dirigir justamente los árbitros de la Liga de Bellencias de Fútbol, los que vienen acostumbrando a cada partido de cada fin de semana. Así que va a haber todo normal para mañana que se juegue la última fecha, siempre y cuando el tiempo acompañe justamente en lo que es el tiempo climático. Por otro lado, va a haber en el Córdoba Pista, en Altagracia, justamente en el autódromo Oscar Cavalén, donde va a estar corriendo Darío Necochea. Y el hockey, mañana las Lobas juegan la última fecha también en Leones contra Belville. Así que las Lobas tienen la ansiedad de clasificarse primeras en el grupo para poder justamente jugar contra alguien mejor posicionado, mejor dicho, mejor posicionado para quedar las Lobas en el primer puesto. Sí, mañana pueden conseguir la victoria en Leones. Bueno, Adri, hemos llegado al final. Llegamos al final, Ayrton, de este acercándonos del día 27 de mayo. Fin de semana frío. Se viene frío, mañana del acto. Vamos a recordar que tenemos el acto del 25 de mayo. Por eso estamos patrióticamente. Claro, obviamente tenemos nuestra escarapela los dos. Bueno, como les decía el acto, mañana a las 10 y 30 horas, que se ha suspendido por mal clima el jueves. Mañana se va a llevar a cabo en el predio del ferrocarril. Y también al mediodía, humitos de los asados. Sí, sí, esto va a arrancar temprano. Temprano va a arrancar. Claro que sí. Para que al mediodía el jurado decida quién va a ser el ganador. El concurso de asadores. Sí, es una competencia de vaquillona al estaca. Qué rico, qué rico. Para ver y para disgustar también. Exactamente. Bien, como siempre estoy vestida por Ana Bela Ropa Informal, con unas botas tejanas, como se van a usar todo el invierno, botitas muy cómodas. Tengo un jean clásico, que va con todo. No puede faltar mucho, por supuesto. Y un pullover de este color que está muy de moda, que es un verde hermoso. Así que para este día frío viene muy bien. Verde esperanza. Sí, verde esperanza. Bueno, quien me peinó, como siempre, Nancy Ábalos. Muchísimas gracias a ella. A Karol Uefel, que no solo me maquilla, sino también que deja mis uñas divinas. Y también agradecer, ya agradecía, a Karol Uefel, Nancy Ábalos y a Ana Bela Ropa Informal, a las tres. Muchísimas gracias. Gracias, donde nos pueden ver en Segro TV, en las redes sociales, YouTube, también por Instagram y por Facebook. También le decimos que este fin de semana es de turno Farmacia Castellini y, por supuesto, Farmacia Boneto en la localidad de Zaira. Y, por supuesto, agradecer esta hermosa camisa, Ayrton. Sí, que sí te había olvidado. No, no, mirate, pero... Acá estamos. No, como siempre, agradecerle a Piru de Menaldo, a Tiendas Piru, que me viste con esta camisa escocesa. Mucho escocese este año en las camisas. Mucho escocese, está haciendo mucho el cuadrillé. Está bien, está muy bien, ¿eh? Está bien, el cuadrillé está muy lindo, la verdad. Muy bien, nos falta, me faltó, no nos falta, me faltó decir las líneas de comunicación. WhatsApp 15 55 15 52 o al teléfono fijo se pueden comunicar al 492 085. Muy bien, buen fin de semana para todos ustedes, para vos, Ayrton, a los chicos y para todos ustedes en casa. Que la pasen lindo, disfrutar y fin de frío. Frío, va a ser cargadito porque va a haber de todo, va a haber también eventos musicales. Mucho para disfrutar. Eso quizás nos faltó, nos pasó decir. Tenemos que decir algo, que vamos a tener película en la pantalla de Segro. Película esta noche. Una linda película por Segro que pueden disfrutar, que se llama Bajo el Redondo Cielo del Mundo. Así que mucha variedad de películas para disfrutar este fin de... Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!